Máquinas limpias y el uso de productos de limpieza efectivos y seguros son fundamentales para la seguridad del producto. Esto conlleva calidad mejorada, tiempos de parada minimizados, vida útil prolongada del equipo, necesidad reducida de piezas de recambio. Tecnomel Cleaner 102 está diseñado para sistemas de aplicación que utilizan adhesivos con base de caucho, también conocidos como autoadhesivos. Se presenta en forma líquida y es apropiado para la limpieza interna de las piezas de la máquina como las unidades de fusión, mangueras, cabezales y boquillas. El limpiador debe reciclarse continuamente a través del sistema para disolver todos los residuos de adhesivo termofusible. El uso de Tecnomel Cleaner Q102 es fácil y efectivo. Hemos preparado este manual para guiarle paso a paso a través del proceso. Antes de empezar, asegúrese de seguir las normas de seguridad de la planta y lleve siempre su equipo de protección personal, que para este procedimiento debe incluir mangas largas, gafas y guantes resistentes al calor. Tenga cuidado, este es un limpiador líquido, fluido como el agua a una temperatura correcta de 140-160 grados centígrados. Paso 1. Reduzca la presión de la bomba acero en la unidad de fusión. Paso 2. Vacíe el tanque abriendo la válvula de drenaje al tiempo que aumenta lentamente la presión de la bomba a un máximo de un bar. Después de vaciarlo, cierre la válvula de drenaje y reduzca la presión del sistema nuevamente a cero. Paso 3. Elimine manualmente cualquier contaminación, carbonilla, fibras de papel, geles, etcétera, del interior del tanque usando una espátula y un paño suave, limpiando a fondo. No use herramientas metálicas, ya que podrían dañar el revestimiento del tanque. Paso 4. Cambie las temperaturas de aplicación entre 140 y 160 grados centígrados. No supere este rango de temperatura. Seguidamente, añada con cuidado Tecnomelt Cleaner 102 hasta el 80% de la capacidad de los tanques. Paso 5. Retire las mangueras de las pistolas y coloque las mangueras sobre el tanque abierto para hacer recircular el Tecnomelt Cleaner 102 a través del sistema con una presión mínima de la bomba. Esto debe realizarse hasta que se haya disuelto todo el adhesivo termofusible. Paso 6. Elimine el Tecnomelt Cleaner 102 del tanque abriendo la válvula de drenaje al tiempo que aumenta lentamente la presión de la bomba a un bar máximo. Después de vaciar el tanque, cierre la válvula de drenaje y reduzca la presión del sistema nuevamente a cero. Elimine cualquier material no disuelto del tanque. Paso 7. Llene el tanque limpio con su adhesivo Tecnomelt elegido y ajuste el tanque, las mangueras y las pistolas a 20-40 grados centígrados por debajo de la temperatura de funcionamiento recomendada para mantener la viscosidad alta. Purgue de nuevo todo el sistema hasta que esté seguro de que el Tecnomelt Cleaner 102 se haya eliminado completamente. Esto es esencial, ya que cualquier Tecnomelt Cleaner Q 102 residual puede afectar a las propiedades adhesivas posteriores. Paso 8. Antes de reemplazar los filtros, asegúrese de que la presión de aire esté a cero. Paso 9. Ajuste y caliente el tanque, las mangueras y las pistolas a la temperatura de funcionamiento recomendada y compruebe que la presión de la bomba sea correcta antes de arrancar de nuevo la línea. Si tiene alguna pregunta sobre el procedimiento de limpieza, póngase en contacto con su representante de ventas de Henkel o visite nuestra página web.